Y decías que me querías, pero yo sé que no Mentirosa Con calma, Dani, con calma No puedo, chico, no puedo ¿Verdad que sí, Chelo? Entonces lo que tú quieras Claro Dijiste que me querías en la orillita del mar De pronto vino una ola y no me quisiste ciar Tus ojos son dos luceros, tu voz con melocotón De cumbo tu cinturita, de piedra tu corazón Caramba, carambita, carambiluri Caramba, carambita, carambilura Cariño de verano no me gusta a mí Cariño de verano es un único Caramba, carambita, carambiluri Caramba, carambita, carambilura Cariño de verano no me gusta a mí Cariño de verano es un único Bikini para la playa, estrecha como un cordón De noche en la discoteca, vestida de polizón Tendida sobre la arena, me juras loca pasión De noche tu remolino, te vas con Paco y Ramón Caramba carambita carambilurí, caramba carambita carambilurá Cariño de verano no me gusta a mí, cariño de verano es de mi punifá Caramba carambita carambilurí, caramba carambita carambilurá Cariño de verano no me gusta a mí, cariño de verano es de mi punifá Ay, brinca Jaime Anaya, orre Jesús Dijiste, dijiste que me querías En la orillita del Marmería Y tú no me quisiste tirar Te lo suplico Dani, perdónale, es una mujer No puedo, no puedo No puedo, no puedo Está bien, está bien, no digo nada, me quedo callado ¿Verdad que así, Shelo? Arriba, Toby Dijiste tú, Jaime Conversa, Jaime Tapori Jefe No lo supe Es al restricted ¡Gracias!